¡Ay, trapo! ¡No jodas! ¡Mira lo que haces! ¡Tranco, trapo! ¡Ándate a la mierda! ¡Pon la tarjeta, carajo! ¡Pienso ya! ¡Tranco! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? ¡Anda Mundo Ortodoncia! En Girón, Adolfo Martínez, 938 San Juan de Miraflores Consultas al 987545279 ¡Anda Mundo Ortodoncia! Contamos con todos los protocolos de salubridad ¡Mundo Ortodoncia! ¡Ya! Comienza el partido, vamos a ver Hoy día tenemos que ganar Esperamos que venga Luis y Camino todavía Estén pleno trabajo, hoy día está En primera línea, vacunando Así que hoy lo esperamos Mientras vacuna Luis y Camino Esperamos que la selección peruana vacune hoy día ¡Vamos! Ecuador ha salido con una gana de atacar Pero tremendamente ¡Vamos Perú! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Muy bien! ¡Vamos Cuevita! ¡Vamos Cuevita! ¡Vamos Cuevita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papadula! Vamos, tranquilo, tranquilo, muchachos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya se agotaron, ya, ya se agotaron ya ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? ¡A María! ¡A María! ¡Le ha puesto la mano en la cara! ¡A Ecuador no ha salido, pero... ¡A atacar, atacar, atacar! ¡Pero también está cubriendo su defensa! ¡Está cubriendo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Claro que esto es bueno! ¡Ah! ¡Pero qué te pasa! ¡Claro, pero mándale! ¡Claro, exacto! ¡Cueva le dice, pasa! ¡Me supo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Pum! 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 ¡Ay, carajo! ¡La padula! ¡Larco! ¡Hermano! ¡Pum! 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 ¡Cristian! ¡Cristian, hermano! ¡Te di un buen pase! ¡Vamos, avívate, cholo! ¡Pum! ¡Frente de la pelota! ¡Permise a estupillar! ¡Atención al disparo! ¡Cuidado! ¡Bien, bien! ¡Qué buena cabeza! ¡Bien! ¡Está saliendo tu cuadro! ¡Bien, chato! ¡Bien, chato! ¡Bien! ¡Chato! ¡Bien, cueva! ¡Bien, chato! Fíjense, fíjense Fíjense, fíjense Corzo, dale a cuevas A tu costado, carajo Corzo no puede pensar más Claro, tranquilo Dale a cuevas, está tu costado izquierdo Corzo no puede pensar más Corzo ya tiene que ir Bien, bien Vamos, Culebra Un piecito, un piecito Carajo, es lo que ¿Pero para qué arriesgamos, muchachos? ¿Quieren salir jugando? No, no, siempre, tampoco pueden salir jugando No pueden siempre salir jugando Todo lo pueden Vamos, Culebra ¡Ay, Culebra, me ha robado! ¡Muchachos, madre! ¡Muchachos, madre! Esa jugada, esa salida que hicieron mal Ahí fue todo Estaba todo ahí Estaba bien que el equipo Pero esa salida No, es autogol Es como que ese no vamos a poner ¿De quién? De Tapia, puede ser ¿De tapia, no? Bueno, vete, vete, vamos Vete, vete, vamos Está cerca a Trauco Arriba, Cris en Cueva, Cris en Cueva El Cholo, ¿cómo aguanta la cenota, carajo? No le quitas por nada Así se da un enanito sin cuerpo Ya, ya, Culebra ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¿Y eso? ¿Y este es lo que está ahí? Pero es obstrucción, señor ¡Eh! Pero me procure algo, pues Hace rato Ya, pues, píntelo de amarillo No sé qué hace Trauco, eh Pero ¿dónde estaba por ese partido? El equipo ganador se viene al juego Ah, el equipo que no gana no se cambia Es decir, es nuevo, no es bastante Dale, Chato ¡Ay, coche a tu madre! ¿Quién está ahí? ¿Por qué estos ocuatorianos cuando le metemos pases Se huelea? No, 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 no es cierto Por un poco Pero a ver parece que habían días Cris en cueva para buscar la zona de Castillo Sí, pero a punto penal ¡A punto penal! ¡No me lo que sé! Pero mira que no está jugando al límite ¿Esto huevón? Eso es ¡Eh! ¡Pero cóbrele esa cueva! ¡No jodas! Oye, profe, pero ha sido sin balón ¡Venza la mierda! ¡Carajo! ¡Cobra María, pues! Es que eres español, español de mierda, carajo Europa permite mucho jugar No, pero eso es una patada por atrás No lo dejen que patee, no lo dejen que patee Puta madre, ahí se iba a la tierra todo ¿Otro autobol? Ahí se iba a la mierda todo Esto está jugando a su clásico, a su coche de su madre Perú no salió con esa intención Atención apreciado Puta madre, carajo Este negro de miércoles hace rato va adelante y te lo mató Lo dejaron, este, cariciar Pero muy bien, el portero Galés Pardas a Perú, no jodas, pues Pero claro, pero Peña Pero Peña, da el pase y acompaña Da el pase y acompaña, Peña No Pero también tiene que saber La decisión que arriba empezó a fallar Pero qué decisión si está contra dos Por eso, nadie se la acerca Qué decisión, si no tiene con quién tocar Peña, le da el pase y no va a buscar la devolución La decisión dice que mejora si está solo El balón sin embargo es controlado por Perú por intermedio de Josimar Yotun ¡Ay! Nadie atrae Nadie atrae Nadie atrae a él tampoco Vamos, la padula, vamos, vamos No, 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 no corres Al pie, al pie, al pie, al pie ¡El petraujo! El envío de Damián Díaz Cuidado, Carrillo Carrillo ganando con su estatura No, 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 oye ¡Atención! 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 ¿No fue gol? ¿Por qué es capaz? ¡Carajo! Estamos abuevados Esta campana de mierda La que me harta, carajo Una mierda Señor, vamos a botar la pelota Y vámonos 1 a 0 al descanso Por lo menos A Winter Cartagena Ya les valerán ¡Eh! ¡Eh! Señor ¿En la tarjeta? No vale parpadear Cuidado Buscará entonces la selección nacional Cuidado con campana Atención a este envío ¡Gol! ¡Se vio! Te juro que sabía que antes Que tenía que tirar libre Y que iba a hacer gol Lo sentía Sentía que iba a hacer gol 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 Sentía que los tanques Pegaban mucho Sobre eso en el área Se oscurece el panorama Así que era lo peor Que podía pasar Otro gol de Ecuador Hubo para dejarnos Meter un gol Antes que cae el primer tiempo ¡Carajo! ¡No jodas! Hace una diferencia importante Se encuentra solito En Ecuador Te ayuda a todos Uy, uy, uy Tenemos que rebate Pero contra las corrientes El otro no son ¡Nada! 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 Podemos ganar Pero hay que ponerle más ganas Hay falta de concentración Me parece que lo de Trauco No está bien Por la banda izquierda Lo veo desenfocado Pero los goles Ha sido desconcentración ¿Qué opinas del primer tiempo? La verdad que nos Hemos confiado mucho Creo que En esta segunda parte Vamos a tener que Ser un poquito más finitos Darle la suerte También a Cuevas Porque Cuevas Está un poquito Que le falta A Bidia Toque Igual que La culera Carrillo Peña Tiene que hacerse sentir No está pidiendo la pelota Lo veo pagado Esperemos que Carrillo también Comience a desbordar Y hacer lo que él sabe hacer Es muy difícil Es muy difícil El partido Estamos ya 2 a 0 Estábamos 1 a 0 Un gol lapidario Diría yo En el término Del primer tiempo Pero este es Perú Perú se ha levantado De situaciones muy complicadas Tiene que descontar Lo más pronto posible Y creo que lo puede hacer Pero tiene que Peña Que está jugando de Cueva Porque Cueva Está jugando por extremo izquierdo Por un volante izquierdo Y Peña está de 10 Y él tiene que pedir la pelota Pedirla En una jugada Le dio a Carrillo Y no sumó No pasó para la evolución Él tiene que hacerse sentir Pedir la pelota Y si no Que pida un refresco Un reemplazo Tampoco nos haría mal Pero ahora El equipo Yo no creo que Gareca haga cambios En un primer tiempo Tampoco creo que lo haría Vamos los primeros 15 A ver cómo vamos Y en los primeros 15 Tendríamos que descontar ¿No papá? Sí Pero también tendríamos Que salir a atacar Ahora sí Ya tenemos que atacar No solamente esperar Porque hemos estado esperando En el primer tiempo Hemos estado esperando Y Pero claro Los ecuatorianos Se han ido a todos Ellos han venido Con todos Ellos han venido a su final Con todos Bueno muchachos Suscríbanse Denle like Compartan la transmisión Vamos a ver el segundo tiempo Y terminando Tal vez un poquito Más que ganamos Vamos a recuperar Vamos Un apoyo Un apoyo de arriba Un apoyo de con fuerza Carga del Perú Renato cambia De larga distancia En Pramal Ay Vamos Renato Vamos Renato A esta vez es tu gol Renato Tu gol Acuérdate cuando Me dieron a los ecuatorianos Aquí en Lima ¿Bien va? Sí, sí, sí Me dio bien No regales la pelota Franco está Luita Pero lo que te corría López Era otra cosa Con intensidad Antes de los 5 minutos Metemos un gol Ay carajo Esa porquería Propaganda Me desespera Carajo Vamos ¿Con quién juega? Ya Y el solito Ya Gol 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 Y ahora en el catálogo Antes de los 5 Ganamos Antes de los 5 Ahora vamos a ganar Madre Bien Carajo La luca Vamos La luca De baja bola El día Ganamos Mira Cueva Mira Cueva Por el medio Cueva No, pero está por el medio Papá Está por el medio Mira lo que hace Cueva Si mete un 3-3 Si mete un pase de gol Gracias señor Ahí te viene el otro gol Bien Capadula Bien Capadula Ya Mi jocito ¡Eh! ¡Eh! ¿Y eso señor? Arranca Cristian Cueva Cristian Cueva Para que les hable de cuatro ¡Ay! Vamos Cholo Tranquilo Cueva ya se puso De 10 Cueva está de 10 Cueva está de 10 Cueva está de 10 5 5 gol Marrón No, no puede No ¡Ay! ¡Llega Carrillo! Vamos Bien Bien Vamos Antes de los 15 Segundo gol Vamos Vamos Rápido Estupiñale La barca Díaz Esperaba Campana Sin embargo La presencia Bien Pequita Hermano Así te quiero Al araco Bien Bien Vamos Bien Ya Se te cayó Se te cayó Vamos Ya Gol 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 Bien Madre Gol Bien Culebra 10 minutos Vamos 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 Grupo Vamos 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 Pero Queda pena Al araco Al araco Bien Quienes el pase Bien Cholo Querido Carajo Porque es aquí Ay Carrillo Ay Carrillo Que ni la palla Una Contra Bien Jugada Uy No 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 Bien Calese Por Dios Calese Bien Calese 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 Por qué tiene que Mirad Salvador Puta Trauco Me desespera Con su lentitud Con su parsimonia Con su brazo Madre Me desespera Trauco Carajo Felizmente Rápido Golpe Perú Pero el que viene Bien de atrás Espeña Para Uy Hijo Valecito Vale 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 Pero eso es falta Eso es falta Eso es amarilla Pues no juegas Esa es tarjeta María Esta carrilla Es un toro Es carrillo Toro Es carrillo Toro No jodas Mira lo que hace Carajo Trauco Mira lo que hizo La imbécil Trauco No jodas Hacen otras Hermanos ¿Qué chucha te pasa? Rompe Rompe No camina con normalidad Hace un momento Se acercó ¡Eh! ¡Otra vez! No jodas No jodas ¿Otra vez? Todo el partido Saca y patea Carajo ¡Saca y patea! ¡Amarilla ya! Para hablar son huevadas Sí, por eso Fue la moleta y gareca Para hablar son huevadas Pon la tarjeta No jodas Vas a seguir hablando Ándate a la mierda Pon la tarjeta Carajo ¡Qué buenito es árbitro! ¡Qué lejos! No entiendo No entiendo No es una falta por atrás No sé qué No te necesitan Una contestación de tarjeta A la paula Ahora vamos Mejor equipo de Italia Tranquilamente ¿Verdad? ¿Pero qué te dije? Hueva Agarrando el decamote Ayer En la hora brutalista ¿Pero qué te dije? Cholo Dame la redondita Dame la redondita Puta Entre tres Un pase filtrado Profundidad Pase de igual Cuidado No lo dejes girar No lo dejes girar No, nada Nada Se tira, caiseo Bueno, claro A María, señor A María A María Es esa actuación Es una tarjeta a María ¡Eeeh! ¡Eso! ¡Pero no jodas, hermano! ¡Eso! ¡Pero cobre nada más algo, pues! ¡Otra debemos hablar! Pero todas las mismas huevadas Sigues y sigues hablando, carajo Sigues y sigues hablando No jodas, profe Ahora le va a hablar ¡Puta madre! Con el bar de mierda otra vez Siente árbitro, bien convencer O sea, comence Métete, ganes Métete, corzo Métete, tú sabes hablar bien por los árbitros Normalmente te hacen caso Anda, Gareta, mete presión, hermano ¡Ya está! Puta, va a revisar el bar Y el bar lo exagera como No, y a él Lo... Vencer Tú eres en Sudamérica Ya, ya pasó Ya, hermano Ya está, vamos Vamos a comer pa' ella Y no jodas Ya pasó ¿Qué es esto? Que sea desesperación Vivir con este bar de mierda Cagándonos la vida ¡Puta madre! Cerramos un poquito Que se apoye en la cara Pero sí podría cobrar, ¿no? ¡Cállate la boca, oye! Partido para el día Eh, profe Ya acabó, pues Con los de bar Se iban jodiendo Y él ya decidió Pero ahora se detiene nuevamente Concha de tu madre ¿Por qué te detienes? Si ya decidiste Otra vez chequeo bar ¡No puede ser! Sigue el fútbol, amigo ¡Eh! 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 ¡Lo pisa! Este bol de estupiñame Llega el pincho ¡Lo ha pisado a la paula! No va a cobrar, ¿ah? Mira, lo ha pisado Esos barres rojas Eso es falta Y mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Déjame ver la jugada! ¡Férica TV! ¿Por qué? Pedrito está por perder A la chica de sus sueños Y a su mejor amiga Hoy no te pierdas De vuelta De vuelta al barrio, carajo ¡Qué lugar en el partido! Pero Zanke lo dejan, muchachos Zanke lo dejan, muchachos Es tu piñal, es tu piñal de esta pandera ¡No hay que que lo dejan, carajo! Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya, ya nos perdemos La hora no va a entrar Ya nos perdemos Para demostrar sus cualidades ¡Qué buena, Peña! Muy bien Pero Peña no quiere salir ¡Eh! Profe, pero lo están reventando al cholo Todo el puto partido ¡No jodas! ¡Cara! ¡No jodas! Esa está bien metida atrás Toño A la carga ¡Sí! Pero Trauco, eres una basura, carajo Esta ¡Más madre, Trauco! ¡Trauco, ¿qué entiendes? ¿Qué te pasa, hermano? ¡Concéntrate! ¿Qué te pasa? ¡Esta es guerra! ¡Esta es guerra! ¡Me llega al pincho, carajo! ¡Dale! ¡Un análisis después! ¡90 minutos de atroco para nada! ¡Alejar ese problema! ¡Insistir a Renato Tapia y la marca! ¡Volver tu piñana! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Contra su madre! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Volver tu piñana! ¡Bien! ¡Otra vez fuerte, carajo! ¡Otra! ¿Aquí fue Cartagena, no? ¡Sí, en Cartagena, carajo! Eso es lo que me gusta de Cartagena ¡Muy bien! ¡Sí, en Cartagena, carajo! ¡Ey! ¡Eh! ¡Párate, mierda! ¿Qué pasa? ¡Párate! ¡Vaya, Chato! ¡Chato! 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 ¡Ya! 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 ¡Por medio! ¡Por medio! ¡Por medio! ¡Por medio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rotazo! ¡Trauco! ¡Vol! ¡Ay ¡Trauco! ¡Trauco! ¿Cómo van desde abajo? Es lo mejor que tienes tú Trauco. ¡Balón! 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 ¿A quién amaría? Nosotros seguro ahora. ...a tarjeta era una amarilla necesaria la de Christian Ramos. O sea, todo el partido los secundarios se han pateado y acá 7 Juan de María la misma que le hicieron a Cuevas, ¿sí o no? La misma que le hicieron a Cuevas. Fuerta táctica de arriba por atrás. ...cort最後 en juegos de los. Explanta la pelota André Carrillo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Cantando todo caso en arri leakedos! ¡Been, golbeñito! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Carrillo! ¡Carrillo! ¡Venga, a la izquierda! ¿Y si ganamos? ¿Y si ganamos? ¡Ya! ¡YA! ¡Oh! Lo que tú sabes hacer. Hay que asegurar. Lo que tú sabes hacer levantarla. ¡No pedale a mola! ¡No puede fallar en serio! ¿Cómo va a querer colgar? Un patadón Un patadón ¿Ahora quién? Uy, un abrazo Muy bien, Ramos Qué bien, Ramos Afuera, Cartagena No, Cartagena, no, no, afuera Negro, afuera Un patadón El número 23, Caicedo Cambia por la derecha para Novoa Cuidado el centro de Novoa Papá Ay, Puguita, Diosito grino ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Qué pasó? Está bien, ya fue, acabó Acabó, acabó, acabó Acabó Llevamos 8 minutos ya Uy, no jodas, hermano Llevamos 8 minutos Te vas a dar 9 minutos Ey, señor Llevamos 9 minutos, ¿qué pasó? Cuánto minutos, último juega, último juega Atentos, 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 atentos 9 minutos, señor Uy, papá, 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 papá 10 minutos Papá, 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 papá Bien Bien Ya ¿Qué pasó? ¿Penal? ¿Qué pedo? El árbitro Jesús Gil Manzano Está ordenando el final No, no es penal No es penal No, no es penal Carajo, venga Hacen bien su trabajo al menos Ya van 10 minutos, señor Ya van 10 minutos, señor ¿Sí? Hay que resuelve el árbitro Jesús Gil Manzano Puta madre Ese bala ha sido después de los 7 minutos, señor Qué gusto ¿Qué pasa? Acabó ¿Quién es muy español? Este español también es un incapaz No, pero dentro de todo No están seguidores del bala Le han decidido solo al final Sí, puérselo Acá debió jugar mucho Porque se ha metido a Puedita Pueden estar reclamando Pueden estar reclamando Pueden estar reclamando Chicos, acabó la bioreacción Va a salir el Lui Camino Oficial Ya saben, suscríbanse al canal Denle like Compartan Sigan los programas La Hora Brutal y Tilosavos Y miércoles a las 10 de la noche FD Deportes Martes y jueves A las 10 de la noche La tribuna de Lui Hablando de programas políticos Deportivos En todos en general Lo importante es que conseguimos un empate Estar perdiendo 2 a 0 abajo Era muy complicado Perú no es un equipo Que se le acomode El resultado del contra Creo que Peña en el segundo tiempo Tuvo una mejor en su rendimiento Un buen café cargado Creo que es lo que pasó Y creo que el equipo Dentro de todo La paula convirtió Eso es importante para los delanteros Que posiblemente esté lesionado Para el último partido Papá, ¿cómo viste este segundo tiempo? Bueno, lo importante en este momento Ha sido que Perú ha puesto Lo que deberíamos poner siempre Esas ganas Ese corazón Esa entrega Eso es lo importante Listo, señores Nos vamos Compartan la transmisión Vi el camino oficial Se vienen más programas Hoy, bueno Si sale es que programa hoy Pero el miércoles hoy día La hora de mortalidad A las 10 de la noche Señores Increíble lo del bar Increíble lo de los entrenadores Pero bueno Seguimos adelante El domingo 4 de la tarde Creo que es el partido contra Venezuela Vamos a hacer video reacción Y vamos a hacer análisis Hasta una próxima oportunidad muchachos Cuídense ¡Bravo! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú!